¡Tay, te necesito! ¡Dime! ¡No tengo casi espacio en mi ordenador! Y déjame adivinar, ¿quieres que te enseñe a cómo conseguir más espacio en tu ordenador? ¡Sí! ¡Está bien, pero me debes una! ¡Gracias! En tu ordenador pulsa Windows R, escribimos este comando, pulsamos Enter, seleccionamos todas estas opciones, pulsamos en Aceptar y conseguiremos liberar espacio en nuestro ordenador. Y poquito más. Mini consejito informático. Si tu ordenador tiene esta marca de agua, no te preocupes, te enseño a eliminarla. Pulsamos Windows, escribimos CMD y ejecutamos como administrador, escribimos este comando, pulsamos Enter, reiniciamos el PC y poquito más. Mini consejito informático. Si tu ordenador va muy lento, pulsamos Windows, escribimos CMD y ejecutamos como administrador, escribimos el siguiente comando, pulsamos Enter y poquito más. Mini consejito informático. ¿Te gustaría grabar la pantalla de tu ordenador sin instalarte en ningún programa? Pues pulsa Windows Alt y R y empezarás a grabar la pantalla de tu ordenador. Y poquito más. ¡Tay, te necesito! Dime, necesito que hackees la contraseña del wifi del colegio. ¿Crees que voy a poner en riesgo mi seguridad solamente para que tú consigas la clave de un wifi? Mmm, sí. Bueno, vale, pero vamos a intentar que no nos lleven a la cárcel. ¡Gracias! Vale, pues la próxima vez que uses un ordenador del colegio, prueba esto. Pulsamos Windows, escribimos ver conexiones de red, pulsamos en la red wifi a la que estamos conectados, propiedades inalámbricas, ahora entramos en seguridad, pulsamos en mostrar caracteres y veremos la contraseña. Y poquito más. Mini consejito informático. Si no tienes dinero para comprarte un monitor o necesitas más espacio en tu ordenador, pulsamos Control Windows ID y crearemos un nuevo escritorio virtual. Ahora si pulsamos Windows y Tab, podremos ver todos los escritorios que hemos creado. Y poquito más. Mini consejito informático. Pulsamos Windows, escribimos crear un punto de restauración, pulsamos Enter, pulsamos en crear, ponemos un nombre y si tu ordenador no empieza a funcionar bien, simplemente pulsa en restaurar. Y poquito más. Mini consejito informático. Si tu ordenador va muy lento, pulsamos Windows, escribimos símbolo del sistema y en ejecutar como administrador. Escribimos este comando, pulsamos Enter, esperamos a que el proceso termine y poquito más. Mini consejito informático. ¿Te gustaría hacer tu escritorio mucho más bonito? Pues en la barra de tareas, pulsa clic derecho, selecciona Configuración, activamos la segunda opción y pasaremos de este escritorio a este otro mucho más limpio. Y poquito más. ¿Sabías que has estado utilizando mal todo este tiempo el copiar y pegar de tu ordenador? Si pierdes el tiempo copiando y pegando cada elemento de uno en uno, no lo hagas así. En su lugar pulsa Windows V y te aparecerá este menú donde podrás elegir lo que quieres pegar de todo lo que has copiado. Y poquito más.